Hola, ¿qué tal? Quiero grabar un video en este consultorio que es de una de mis terapeutas, de una de mis suscriptoras y muy amiga además, para contarles algo con lo que me encontré aquí. Yo, ella hace como unos dos años que compró la mesa y yo vine a visitarla y iba a empezar a trabajar en ella, enseñarle a trabajar con ella y me encontré como que la mesa estaba, yo le, yo llamé eso, yo le dije a ella, esta mesa está fría, esta mesa no tiene, no está activada, no tiene una activación. Entonces, yo quiero grabar este video para enseñarle a la gente cómo activar esta mesa. Yo tengo un video donde se publica la activación de la mesa cómo es, pero como esta mesa yo la sentí fría, sin vida, mejor dicho, era un papel. Yo le acabé de hacer una activación y de un momento a otro le dije a ella, yo quiero como grabar este, porque la gente esto no lo sabe. Entonces, ¿cómo es la activación? Yo impuse manos y yo no le sentí aura energética a la mesa. Vamos a trabajar una persona, todo eso, antes de empezar el proceso de trabajo, yo quiero mostrarles a ustedes, estamos en el consultorio de ella, yo quiero mostrarles a ustedes cómo es esa activación. Yo, pues soy maestra requitrés, sin embargo, soy una persona muy sensible energéticamente porque tengo un trabajo espiritual diario constante con los pacientes. Si uno deja que las cosas se enfríen, no las trabajan, pierden como esa aura de energía. Esta mesa está como si estuviera nueva, como si no la hubiéramos utilizado para nada. Entonces, yo le dije a ella, ¿cómo? Yo siento esta mesa fría, ya tenía el péndulo listo para trabajar y yo le dije a ella, vamos a activar la mesa. ¿Cómo se activa la mesa? Para que se sienta viva, para que tenga un aura de vida de mesa radiónica. Entonces, empecé por cada uno de los íconos, yo pongo las manos y voy elevando las manos con mi energía, como decir, sacándoles volumen energético a todos los íconos, a todos los íconos, a todos los íconos. Yo la puse a ella que tocara, ella está grabando este video en este momento, a que tocara la mesa inicialmente. Le dije, quiero que le pases tus manos y sientas que la mesa no está activa. La mesa es un papel, la siento fría. Entonces, yo elevo las manos y activo poderosamente cada uno de los símbolos, de los íconos que tiene la mesa. El jugo de Metatrón es importantísimo en esta mesa. Lo mismo el infinito, la imagen de Metatrón. Y ya en este momento, ella tiene otra aura y otra energía. Como los instrumentos de nosotros son instrumentos energéticos, trabajamos con energía, sobra decir que todos deben ser, digamos, tramitados en la manera de adquirirlo y todo eso de una manera legal, por así decirlo. Porque en nosotros operan los sentimientos y las emociones. Nosotros trabajamos con nuestra energía, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Entonces, la idea es también que su adquisición la hagas, la mesa que quieras adquirir. No hablo solamente de mis mesas. Tengo, me relaciono con muchos radiestesistas, con personas de todos los países, con personas de todas partes y hay muchas personas que les ha pasado lo mismo que ha sucedido con mis mesas. Las adquieren otras personas de otra manera, las copian, hacen de todo. Cuando estos instrumentos radiónicos que son energéticos no son bien habidos o tienen, qué sé yo, son copiados, no sé, no hay ética en el manejo de la adquisición del producto, el producto pierde fuerza. Por sí sola la pierde. Es decir, no trabajan porque es que esto es una cosa energética. Ella sí la había comprado hacía mucho tiempo, pero no la había activado y yo no había tenido tiempo de venir a su consultorio. Entonces, de esta manera es que yo activo y se le siente la energía. Yo la activé antes de iniciar este video y quise grabarlo y ella misma pasó sus manos por sobre la mesa que yo la puse a que las pasara antes de la activación y yo le dije, esta mesa no tiene energía. Yo le siento la energía a las mesas inmediatamente, inmediatamente. Esto es supremamente importante. Ya saben cómo activarla, si todos están tranquilos, si se la han comprado al creador, que eso es tan importante, que cualquier mesa que adquieran se la compren a su creador, a la persona porque les gustó, hombre, que yo quiero una mesa, no, yo quiero la egipcia o yo quiero, qué sé yo, lo que ustedes quieran que sea una mesa, ojalá que ustedes estén tranquilos desde la conciencia de que la adquirieron, de que hicieron, no sé, el curso que tienen toda la forma de manejar, pero la forma de activarla es esta, vean, uno sube las manos y prácticamente es como si hiciera en 3D cada uno de los, de los íconos de la mesa, la activara energéticamente y la mesa queda viva, porque ese es el concepto, es que tenga vida para trabajar con ella. Ya podemos trabajar con ella, Gloria, gracias por esta grabación para compartirle a todos mis queridos suscriptores este concepto y bueno, gracias, gracias, estamos siempre conectados.